¿Cuál fue el resultado de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club en competición? ¿Cuál fue el resultado de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club en competición? ¿Cuál fue el resultado de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club en competición? Sí, es cierto. El equipo en principio estábamos contentos porque teníamos 21 o 22 jugadores. Pero lo que nos contaron de qué iba a pasar con otros equipos nos ha pasado a nosotros, que se iban yendo, temas de trabajo, temas de estudio y se nos fueron bastantes jugadores. Entonces, al final, la plantilla ha sido corta. Es cierto que hemos tenido en ese aspecto problemillas. Pero bueno, los que estábamos chapó por ello, se han involucrado hasta el final, han competido hasta el final, han hecho una piña. Y bueno, yo creo que ha sido también la clave del resultado. A nivel personal, ¿qué tal tu primera experiencia con un equipo senior? Ya te hemos visto en la cantera del Jerez Deportivo entrenando al cadete. Pero ha sido tu primera experiencia con un equipo senior. ¿Qué tal la experiencia? Un máster. Por el mero hecho de todos estos problemillas, que al fin y al cabo no está entrenando como quiere. Está entrenando con pocos jugadores, no en las mejores condiciones. Y bueno, pero nada, te sirve para coger experiencias, la vivencia muy bonita. Y es lo que te decía antes, e insisto en esto, el equipo ha sido, vamos, increíble. Han estado unidos, hemos estado los pocos, pero hemos estado unidos. Y al final, al cabo, ha sido la clave. Y nada, muy satisfecho por esta parte, claro. El filial ha estado prácticamente toda la liga en puestos de ascenso. Pero quizás el partido del pasado domingo se antojaba como el más importante, ¿no? Porque se enfrentaba a un rival directo como el Rivera, que era cuarto clasificado. Y de no haber sacado la victoria hubiese complicado mucho más el ascenso. Pero incluso la victoria se fraguó incluso en los minutos finales, ¿no? Sí, efectivamente. El tema es, como he dicho al principio, han estado ahí seis equipos. Que los seis equipos le han dicho sus respectivos clubes que tenían que ascender. Y solo había plazas para tres. Entonces, hasta el penúltimo partido hemos estado luchando. Es más, si llegamos a perder, se podía ver complicado. Pero bueno, ya te digo, hemos tenido mucha confianza. Hemos confiado mucho en el equipo. Los jugadores, vamos, han trabajado durante toda la semana, durante todo el año han trabajado chapó. Y bueno, salió todo bien y muy feliz. De manera anecdótica, anota el gol Abraham, ¿no? Quizás, me comentaba Juan Carlos, que no es quizás el máximo especialista, ¿no? A balón parado y marcó un auténtico golazo, ¿no? El pasado domingo. Bueno, en este caso Abraham sí que tiene muy buen golpeo. Y a lo mejor es cierto de que, bueno, durante el año, no sé, tiene buen golpeo. Y suele marcar goles de falta, suele, no ha sido su caso, pero, pero, hombre, tenemos confianza en que, bueno, tenemos confianza en que Abraham tiene muy buen golpeo. Y en este caso decidió de lanzar la falta y, bueno, dio ese gol que, vamos, prácticamente nos dio esos tres puntos. Y nada, muy contento por él, también se lo merece. ¿Queda un partido para terminar la competición? ¿Cuáles son un poco las cuentas que tiene que hacer el Jerez Deportivo de Fútbol Club para intentar ser campeón? A ver, en principio estamos el Algaida y nosotros con 48 puntos. Y bueno, tanto aquí en casa como ahí en el campo de ellos fueron empates. Entonces habría que mirar el gol, la verá y demás. Y ahí creo que también estamos muy parejos. Entonces me imagino que la diferencia de goles ahí se verá quién será el campeón. Evidentemente tendríamos que ganar los dos. Con vista ya un poco a la próxima temporada, la intención de Franci es más o menos mantener el bloque que ha ascendido esa temporada. Hay que buscar algunas pinceladas para el equipo. ¿Cómo se ha entorno a la temporada o quizá todavía un poco temprano para empezar a analizar lo que va a ser el próximo curso? Hombre, a ver, no es temprano porque ya uno está pensando en el año siguiente y cuanto antes se hagan las cosas o lo vayan enfocando, mucho más fácil y mucho mejor va a ser para todos. Entonces queremos, no esta semana, porque bueno, sabemos que no estamos jugando también con el primer equipo todo, pero de cara ya a la semana siguiente por lo menos ya empezar a tener alguna primera toma de contacto para ir hablando un poco de lo que queremos y cuál va a ser un poco el proyecto de cara al año que viene. ¿Cómo has visto la temporada del primer equipo y qué esperas del próximo domingo donde el Jerez Deportivo Fútbol Club podría certificar su clasificación para disputar el playoff de ascenso? Bueno, pues en líneas generales la verdad que ha sido un año bueno, pero bueno, al final todos queremos siempre un poco más y lo que hubiéramos querido todo es estar metidos ya en playoff, pero bueno, las cosas se han dado así y nada, pensar en este domingo en que tenemos que ganar los tres puntos y a partir de ahí pues por qué no, se puede dar la carambola a los partidos que nos metan en playoff, enfocarlo en qué tenemos que ganar y a ver si va todo bien y nos podemos meter en liguilla que yo creo que es lo que se merece este equipo y sobre todo la afición. Por último, el año que viene, estando ya en segunda andaluza, quizás sea un poquito más sencillo que jugadores del filial puedan dar el salto al primer equipo, ¿no? Sí, podría darse el caso, lo que sí es cierto que, bueno, lo que he dicho antes, habrá que mirar qué es lo que vamos a traer o qué es lo que queremos qué proyectos quiere, en este caso el club, ¿no? Que ellos, vamos, consideren que es para seguir avanzando, seguir ascendiendo, entonces ya te digo, a partir de, imagino, si no la semana que viene o la otra pues empezaremos ya un poco a enfocar todos esos detalles y a ver qué es lo que vamos a hacer, pero bueno, bueno, la idea al fin y al cabo de un filial es esta, ¿no?, intentar de eso, de jugadores que lleguen al primer equipo.